Querido hermano, tú obras fielmente al ponerte al servicio de tus hermanos, incluso de los que están de paso, y ellos dieron testimonio de tu amor delante de la iglesia. Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios, porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos acogerlos a fin de colaborar con ellos en favor de la verdad. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor, llama de corazón sus mandatos, su linaje será poderoso en la tierra, la desdendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquetas y abundantes, su caridad es constante sin falta, en las tinieblas brillan como un árbol, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Jesús se enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres, y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo, «Oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?» Gracias por ver el video.